He dicho que no me gusta ese muchacho para ti y pare de contar Pero papá, por favor, si tan solo lo conocieras Que no me gusta para ti, no se hable más del asunto Y tú, arranque el auto Con la ruta Estoy pensando en ti otra vez Me pregunto cómo estás Ella me dice, extraño a ti también Yo soy el mismo que era ayer De hecho de menos si no estás Estás metida en mi corazón Y estoy como loco por tu amor Voy a amar tu corazón Yo sé, vivir sin tu amor Hoy, mi vida es de la dos Amar de corazón No, amar de corazón Estoy pensando en ti otra vez Me pregunto cómo estás Me pregunto cómo estás Ella me dice, extraño a ti también Yo soy el mismo que era ayer Yo de menos si no estás Estás metida en mi corazón Estoy como loco por tu amor Voy a amar tu corazón Yo sé, vivir sin tu amor Hoy, mi vida te la doy Amar tu corazón No, no No, no No, no Amar tu corazón No, no Otra vez Contra ronda Y a bailar con Go, go Contra ronda Después de tanto tiempo Recuerdo tu mirada Tus besos Tu cuerpo y tus caricias Y muero Al saber que no eres mía Me ahogo en mi silencio Y trato de olvidar Estoy seguro Que en el silencio de la noche Me recuerdas Y piensas que sería Si tú Serías aún mía Y lloras en silencio Y tratas de olvidar Pero no puedo Olvidar lo que vivimos Y trato de olvidarte Pero no Y trato de olvidar Pero no puedo Olvidar lo que vivimos Y trato de olvidarte Y trato de olvidarte Pero no Y trato de olvidar Contra ronda Contra ronda Atrévete a seguirme Estoy seguro Estoy seguro Que en el silencio De la noche Me recuerdas Y piensas que sería Si tú Me esperías A un día Y lloras en silencio Y tratas de olvidar Pero no puedo Olvidar lo que vivimos Y trato de olvidarte Y trato de olvidarte Y trato de olvidarte Pero no Y trato de olvidarte Y... Y... Vom... Dj... Contrarruta Ha pasado el tiempo y no consigo Que quieras estar siempre conmigo De ti mi corazón, toda mi vida Dime que pretendes vida mía Dime cuánto tú me amas Cuánto tú me extrañas Dime por favor Dime no juegues conmigo Yo te necesito Dime por favor Contrarruta Ha pasado el tiempo y no consigo Que quieras estar siempre conmigo Dime corazón, toda mi vida Dime que pretendes vida mía Dime cuánto tú me amas Cuánto tú me extrañas Dime por favor Dime no juegues conmigo Yo te necesito Dime por favor Dime cuánto tú me amas Dime cuánto tú me amas Dime por favor Dime por favor Dime no juegues conmigo Yo te necesito Dime por favor Dime por favor Dime por favor Dime por favor Con una ronda